¿Llamas a mi puerta? ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Cuáles son las últimas situaciones en la relación entre Eda y Serkan? Serkan y Eda podrán vivir sin pelear en la casa en la que permanecerán juntos. Se amplía la serie. ¿Cómo están progresando las calificaciones de nuestra serie? Todo y más en nuestro video pronto. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que quieran apoyar nuestra serie, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, aquellos que quieran que Eda y Serkan aman comenzar de nuevo, deberían darle me gusta a nuestro video y ver cuántos de nosotros somos. Sí amigos. En el último episodio de nuestra serie, vimos a Eda y Serkan amarse y pelear entre sí. En el nuevo episodio, el dúo, que tuvo que vivir en la misma casa durante dos días, se divertirá. Además del entretenimiento, nos esperan momentos románticos. Eda querrá enviar a Serkan antes de dos días y Serkan querrá vivir en la misma casa con Eda y su hija durante dos semanas. Serkan escuchará a Eda que dice que quiere a Serkan en la llamada telefónica. Eda Serkan había cerrado su cuaderno. Sin embargo, vivir en la misma casa hará que sea difícil para Eda y Eda volverá a enamorarse de Serkan día a día. Lo más frustrante del último episodio fue que Aidan y Aifer estaban tan involucrados en las vidas de Eda y Serkan. Sin embargo, estos dos continuarán con sus planes en el nuevo episodio. Los nuevos episodios de la serie, en los que el dúo de Hande Erssel y Kering Bursing toman los papeles protagónicos, ponen a los espectadores en pantalla todos los miércoles. Hande Erssel anunció la decisión final de la serie, cada nuevo episodio del cual se espera con impaciencia, al comienzo de la segunda temporada. La bella actriz, a quien miramos con el personaje de Eda, dio la información a la prensa de que llegaría a la final en el episodio 50. Hande Erssel dejó la puerta abierta, diciendo que si no hay cambios, llegaremos a la final en el episodio 50. Según las denuncias en las redes sociales, la serie de toques a mi puerta se ha extendido por dos episodios más. La información de que la serie llegará a la final en el episodio 52, no en el episodio 50, complació a los fanáticos de la serie en el entorno de las redes sociales. La producción de MF aún no ha confirmado esta información. Sin embargo, la información reflejada en el Baquestas indica que la serie será el final del episodio 52, no el episodio 50 como estaba planeado. La serie ha estado en la pantalla como el episodio 44 hasta ahora. El miércoles 14 de julio se transmitirá el nuevo episodio número 45 y millones de fanáticos de la serie estarán en la pantalla. Los que aman la serie de televisión tocan a mi puerta, la historia viene dando un gran apoyo desde el primer día. Si la serie termina en el episodio 52 podemos afirmar que quedan 8 episodios. ¿Crees que nuestra serie debería llegar al final? ¿O deberíamos mirar el amor de Serkan y Eda durante mucho tiempo? No olvide expresar sus pensamientos en los comentarios. Queda muy poco tiempo para el amor de Eda y Serkan, y nadie se interpondrá entre nuestra pareja, que es como en los viejos tiempos. Aquellos que aman las series en Salcapimi y dicen que tal serie nunca debería ser definitiva, deberían suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Hagamos oír nuestras voces. Aquí llegamos al final de este video. No te olvides de activar las notificaciones para que te notifiquen de un nuevo video de Toques mi Puerta. Adiós. No te olvides de activar las notificaciones para que te notifiquen de un nuevo video.